Mi nombre es Ailey y vivo en un país donde la queja es parte de la cultura. Nos quejamos del gobierno, nos quejamos de las muchas carencias, nos quejamos de la gente. Yo tengo negocios desde el 2014, pero mi vida cambió un día, del 2019, en el que entré en contacto con contenidos relacionados con desarrollo personal y profesional. Me di cuenta entonces de que en Cuba estábamos anulando un montón de posibilidades precisamente porque vivimos demasiado con la energía de la queja. Y lo hacemos porque no estamos suficientemente enterados de este tipo de conocimiento que en realidad maneja obviedades, pero obviedades que es muy necesario recordar. Entonces, precisamente eso es lo que he estado haciendo desde entonces. Recordarle a emprendedores y a cualquiera que se quiera pasar por mis redes sociales obviedades del tipo empresarial que ya he olvidado en lo que llaman mis negocios amarillos. Estos son amarillo B&B, Fulgato y amarillo Fulgato. Así que ya sabes, si quieres saber un poquito más y enterarte de qué es lo que hago, puedes encontrarme en Instagram, en Clubhouse, en YouTube, en Facebook y en Twitter siempre bajo el nombre de Siles de Aparillo.